¡Suscríbete! Si me acompañan, vengan, siéntense conmigo Y escuchen Esta hermosa historia Retoratam Una serie latinoamericana hosteada en Europa ¿Ah? Donde muchos streamers tendrán que subir a un mundo Hardcore durante todo el mes de febrero Si, esta serie la grabé hace un montón Quiere decir que solo tenemos Una vida Algo así Es un mapa personalizado de Latinoamérica Tienes desde México hasta el punto del sur de Argentina Al entrar al server, llegué al aeropuerto Y resulta que teníamos chat de voz Así que podía conversar con varias personas Tomé la decisión de colocarme una bandera a Brasil Por más que yo sea argentino Porque tenía ganas de vivir en Brasil ¿Qué más, pues? Caralho ¡Eh, Conter! ¡Irmao! ¡Despierta, caralho! ¿Qué más? ¿Qué cosa? ¡Irmao! ¡Compres un micrófono! Mientras estaba dando vuelta por el aeropuerto Anunciaron que iba a iniciar la serie Con unos juegos del hambre Que pronto lo veremos Porque antes voy a hacer un par de amigos Este cara de pau Está tormentando a mi familia ¡He criado! Espérame, güey Quiero bajarle el volumen a la gente, güey ¿Qué más? ¿Vos se...? ¿Vos se quiere bajar el volumen a Brasil? Caralho ¿Vos se va a sufrir tormento de brasilero? ¿Qué más, pues? ¿De qué se ríe vos se? Caralho El cara de pau Voy a leerlo conter Sí Con... Conter ¿Qué tal no le cuesta? ¡Aprenda! Vaya a la escuela, caralho Vaya a la escuela Vaya a la escuela ¿Qué más? Aprenda a leer, mierda Pará, conter Supongo Que vamos a hacer equipo ¿No? El imperio reunido Jamás será vencido Serpia, ¿por qué no vas y haces un team de VTuber, boludo? ¿Por qué no vas y haces el team VTuber? Eres un poco hijo de puta, la verdad, ¿no? ¡Español de mierda, boludo! Uy, pará, perdón Está mal que acá, boludo Venís a robarnos el oro y encima, boludo ¿Me haces burla? No, no, no El imperio 52 va a caer Pero si solo somos Shadow de Farfa y yo No hay más Pará, el Cree, boludo Te olvidás del Cree, boludo Va a empezar esto y me voy a morir, boludo Pasajeros del vuelo 180 Hoy se llevará a cabo un juego El cual tendrá como premio Squid Game Empezamos a jugar unos juegos del hambre Que la verdad andaba bastante horrible Por el hecho de que cada vez que moría alguien Se te ponía una animación en la cara Y no veías nada Por favor, por favor, por favor Y bueno, perdí y ganaron los que campearon, boludo Había llegado el avión para tomarnos el palo de Latinoamérica Y bueno, nos estamos subiendo Parfi, ¿te quieres sentar conmigo? A ver, yo quiero buscar Ay, Dios Bueno, está bien Bueno, vete a la mierda Vení, somos los antisociales Somos los antisociales Ok, ok Me gusta No me posen... Ahí está, ya me senté What the fuck Trajeron bebés No paran de llorar, boludo Esto tuvo un venido en mi calorcito, güey Uh, merca Uh, compartí, compartí Pala, pala Corra, ahora Agárrense Agárrense Volteé a la ventana Volteé a la ventana No veo, loco Siéntense, pelotudo Por no estar sentado, viste Para hacerles el resumen Se estrelló el avión Se partió Se hizo mierda Y ahora tenemos que recolectar Todas las piezas Para volver a construirlo Y tomarnos el palo de Latinoamérica Y bueno Para eso Vamos a tener que pelear Contra bastantes Jefes mitológicos ¡Ay, pvp! ¡Ay, pvp! ¡MATI NANIMU! ¡MATI NANIMU! ¡HACI LA MIERDA! ¿Dónde está, Fanny? ¡Fanny, cuidado! No, la concha de la lora ¡Fanny! ¡Cerrá el orto, Anibu! ¡Ey, Fanny! ¡Te estoy buscando todo el día! Toma, merca Toma, merca Que a vos te gustas ¡Vamos, papá! ¡Empisamos bien! Che, che, che Escuchame una cosa Nene Escuchame una cosa ¿Qué? ¿Vos te tenés ¿Te tenés F-Furby? La pesadilla VTuber, man La concha De mi remil Putísima hermana No, amigos Yo no entiendo Yo no entiendo A mí Alguien Me hizo una macumba No puede ser Que sea en la que esté Sea en la que se me acerca Una VTuber ¡Para que nos están robando cosas! Toma ¡Como te tienen las... ¡La puta madre! Yo me llevo toda la shulker, hermano El hombre más inteligente del universo Para, no hay PvP, gente Eh, furro De furro a furro ¡Ya nos podemos desvalijar! ¡Ya nos podemos desvalijar, gente! ¿Qué pasa, Nemo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para Vamos a reunirnos con Conter Vamos a reunirnos con Kri Pasa que me van a... Uy, no, otro VTuber La puta madre ¡Vamos, Nemo! ¡Vamos, Serbia! ¡Vamos al grupo! ¡Vamos al team de Farfidox! Sí, claro Estoy con Conter Dale, V ¡¿Qué?! ¿Desde cuándo estás con Conter, vos? Vení, vení, Nemo Ya fue Voy a tener... Vamos a tener... Voy a tener que carriarte, Veni No sé dónde están los otros Ya nos juntaremos ¡La puta que me parió, boludo! ¿Por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí, boludo? ¡La puta madre! ¡Vamos, que tiene campeón! No soy VTuber No soy VTuber Pero me dejó carriar Yo soy el Flaiziano ¡Sos español, flaco! ¡Sos español! ¡No sé! ¡Arreglátelas! ¿Vos quisiste visitar Latinoamérica? ¡Bienvenido, pa! Che, 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 amigo Fumate este, boludo Tomá ¡Oh! ¡Eres hermano de pedo! Che, dale Mucho... Ya está Mucho roleo Ya tenés nuevo roleo por hoy Vamos a armarlo Porque si no Nos vamos a morir de hambre ¡No! ¡Me sacaron la shulker! ¡La concha de... Oye, ¿tienes comida? No, flaco Estamos igual que vos Salimos del mismo avión Pedazo de pelotudo Al final me quedó otra opción Que incluir a Nemo en el team Después de todo Mientras más éramos Mejor Supongo yo, ¿no? Nos pusimos a agarrar recursos Porque nuestro objetivo Era conquistar Brasil, hermano Y nada Al mirar descubrimos Que los ores Estaban modificados Había diamante En capa 40 What the fuck En capa 22 ¡Diamante! Vení ¿Por qué dos barcos? ¿Qué no puedes ir Un mismo barco conmigo? ¡No! ¡Nemu! ¡Me vas a hacer romper Otro monitor ¡Nemu! ¡La concha de tu madre! Primero tenías que aguantar A tus compañeros Y ahora Aún a tu ver Que sigue Un chaneque ¡No! ¡Murió Riguemple! ¡Boloda! ¿Qué? Che, pero una vez que morís Ya no revivís ¿O cómo es? Y no No revivís A menos que Ganes la arena Bajala No sé qué mierda Tenés una oportunidad Por semana O sea, la semana que viene Recién podés revivir Mientras mirábamos Tranquilamente Escuché esto Escuché una bruja Sí, soy yo Y vos decís ¿Para qué necesitas Esa bruja, Farfab? ¿Pero qué es esa pregunta? Muy ignorante De tu parte Ah, se recalentaba Yo te explico, pa Es así Como es un mapa personalizado Quiere decir que No hay aldeas De Minecraft O sea, que no existen Los aldeanos, Vanilla Por lo cual La única forma De obtener aldeanos Es curando La zombificación De los aldeanos zombies ¿Qué pasa? El Nether Está abierto recién el viernes Y estamos en martes O sea, que las pociones De debilidad Para curarlos No las tenemos Entonces, la única forma Que existe Es capturar a una bruja Que esa bruja Tire una poción De debilidad Y le caiga A un zombi aldeano Y ahí lo puedo curar Por eso Quiero la bruja Me ocurre una idea No la mates Me gustaría Atraparla La bruja matala, boludo No, no, no Alejate, pero boluda No, me mata Escondete Encerrate, Nimu Encerrate, Nimu Encerrate, Nimu Nimu, Nimu Bueno, la mato, la mato, la mato Se está persiguiendo Para Ahí está La puta madre Toma Me queda medio corazón Toma, toma Esperá que se vaya el veneno Y come Bueno Acaban de ver qué pasó F, bruja Pero por lo menos Nimu no está muerto ¿En serio tienes que hacer todo esto Para que no me muera? Sí ¿Vos te gusta jugarlo a server solo? ¿Vos te gusta matar a todo el mundo tipo Y quedarte vos solo en el server? Al final Nimu se tenía que ir Al remilchoto Así que le hice una casa así nomás Para que se desconecte Dale, desconectate la concha de tu madre ¡Al fin! Ya me veo reunido con Contra y Serpia Así la idea era viajar hasta Brasil ¿Qué más? Opa Ojo al piojo Habíamos encontrado una aldea La cual tenía alianos interesantes Pero estaba protegida por plugins Un peruano Hola, Serpias ¿Hay cobras por ahí, no? Sí, pero no tenemos permiso tampoco Para acceder Así que como todo está protegido Empezamos a hacer lo único que sabemos hacer Buscar los bugs Amigos, yo ya soy Gordo Bugs Experto en aprovecharse estos bugs A ver qué hay acá No puedo entrar Acá seguramente hay un... A ver Tiene que haber un clerio acá, ¿no? ¡Conter! ¡Tengo bibliotecas! No puede ser Espera, ¿podemos hacer esto de bugear o no? No sé si deberíamos, la verdad WTF El libro de Mending Re caro Espera, ¿compré una biblioteca? ¿Y si nos banea? Conte, esto está muy mal pensado ¿Por qué? Hay dos bugs Pero además de encontrar un bug para interactuar con los aldeanos Encontré una falla económica Con tres esmeraldas podía comprar cinco bibliotecas Que serían 30 libros Y a su vez podía vender seis libros a dos esmeraldas O sea que podía tener Diez esmeraldas por cada tres que gastase ¿Saben lo que significa eso? ¡Plata infinita! Pará, ¿pedimos una recompensa por reportarlo? Puede ser, puede ser Podemos, podemos Porque nos podríamos estar aprovechando off stream Al final quisimos hacer el bien, entre comillas Y reportarlo a administración Pero obviamente queríamos una recompensa a cambio Porque si se los mostrábamos y no recibíamos nada Terminábamos perdiendo Mamita, primer día y ya estamos con los bugs Contactando a admin, de todo hermano Pará Podríamos utilizar off stream, eh Claro, nosotros podríamos No lo vamos a hacer Nosotros podríamos haberlo utilizado off stream Y ser los más chetos del server Pero como somos unas personas nobles Si nos dan algo a cambio por ahí Se lo podemos decir Sí, 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 sí A ver, primero A la mierda A la mierda Es algo muy valioso, eh Es algo muy valioso Podríamos ser lo más opel del server ahora mismo Con todo lo que quisiéramos Se los terminamos de mostrar Y nos dieron la siguiente recompensa Un ban ¿Qué? ¿Qué? Arco Arco, la tam Espera, que tiene especial Quiere de mi izquierda para activar la habilidad ¿Pero qué hace la habilidad? No sé A ver Pará, tiene 15 segundos de cooldown Pero no te quiero matar No te quiero matar No te lo matas de una No creo, no creo que no mate de una Espera, espera, espera Con tu perro, con tu perro Ok, ok, ya fue Sacrifica a mi perro Ah, vale ¿Pero qué mierda? Al final nos dieron, chavales Un arco que tira pedos Se tira una caquita ahí Y no hace nada Igual el propósito de esta arma La vamos a encontrar más adelante Lo único que se me ocurría hacer con el arco Era hacerlo plata diciendo que era un NFT Único y no sé cuánto más Pero bueno, yo quería seguir bogeando El poder del arco no funcionaba porque estábamos en una zona Protegida del PVP Después van a ver el poder del arco Llegamos a Brasil y encontramos una mega montaña En la cual me hubiese gustado crear mi base La terminé de subir y era una montaña Que llegaba hasta la capa 185 O sea, era ENORME Qué carajo esta montaña, ¿no? Mega fucking random, literal ¿Qué? ¿Lo maté con un golpe? ¿O será porque el perro le pegó? Algún día voy a descubrir el funcionamiento del arco este, boludo En algún momento voy a descubrir el funcionamiento del arco este ¿Qué? Chicos, ¿probaron pegarle A los mobs con el arco? Pegarles con el arco Miren, miren, mirá contra el mini Mirá hacia el viste ¿Esto es la papa? Mira, mira ¿Qué? No sé Por la duda no me pega a mí Tenen cuidado Al final terminé de descubrir que el poder del arco Era que sacaba una increíble cantidad de vida Literalmente podía one shotear a un jugador en full prote 4 No, la puta madre Yendo a otro tema El mapa de Retoratam es raro Ya estábamos full diamante y nos queríamos encantar Queríamos hacer una mesa de encantamientos Pero sorpresa No hay lava en las capas profundas de las minas O sea que no podíamos tener obsidiana Literal, no existía la lava en las cuevas En el mapa había varias estructuras Y entre ellas un volcán hecho de obsidiana Fuimos en barquito Rezamos una selva entera de bambusi De hojas y árboles por todo lado Pero no importa porque llegamos Lo veo, obsidiana ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡What the fuck! Esto es carbón, boludo No, esto es obsidiana Ah, eso Esto es carbón Es una banda de carbón Esto lo podemos tradear Nos podemos hacer ricos Con los putos salen ¡Ew, ew, ew! ¿Qué no? Hay uno que te compra carbón, boludo Sí, sí, sí Pero creo que no había en la aldea esa que fuimos Sí, sí Hay uno que te compra carbón Hay uno que te compra carbón Así es El volcán era una mina de esmeraldas Porque el carbón se podía vender bastante Y caro a un aldeano Y eran bloques de carbono O sea, era mucho Y este descubrimiento, amigos míos Fue lo que desató lo que yo llamo La catástrofe de las esmeraldas O sea, básicamente Inflación Nos hicimos la mesa de encantamientos Y nos pusimos a encantar Con niveles básicos Siempre hay que estar lo mejor preparado En un servidor hardcore No iba a pasar mucho tiempo Hasta que la voz se corriera Sobre este negocio Pero eso lo vamos a ver más adelante Subimos arriba del todo del volcán Y estaban viviendo Shadun y Chris Green Shadun, ¿vos tenés esto? ¿Qué tajas? Shhh, no lo puedo usar Está prohibido Es un secreto Es un NFT Te lo vendo a 3000 diamantes Pero qué casa de mierda que tienen Normal, boludo O sea, tú ya no tienes tú ¿Qué pasó? Parpa, ¿quieres probar? A ver, probo, probo Tengo miedo, tengo miedo Espera, espera, espera Espera, espera Déjame respirar Capaz no te mata una Fíjate Ok, ok, vamos Fíjate en la armadura Fíjate en la armadura Ok, ok Shadun Vení Mira Shadun Espera, espera Me va a matar Siento que ese tope es falso Me lo dio un admin Es re falso este tope Ok, ok, ok No mata, no mata No mata, no mata Es que este arco No, capaz mob nomás Mata de un golpe a mob Literalmente de un golpe Ok, what the fuck Ok, si mata, si mata Si mata Ustia, no te quiero ¡Te tengo miedo, eh! ¡Te tengo miedo! Ahora, no, no, no Hay que tener cuidado Entre nosotros, eh Somos muy poderosos Somos muy poderosos ¡Zeus! ¡Zeus, métete en los reyes por el culo! ¡Zeus! ¡Métete en los reyes por el culo, Zeus! ¡Estoy de loco! ¡Zeus, Zeus, serpia, este hijo, puto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Deja! ¡Zeus! ¡Te vengo a cagar a la trompada! ¡Caño todo, Zeus! ¡No, eh! ¡Fue Shadone, eh! ¡Se distinguió el acento! ¡Se distinguió el acento francés! Shadone, hay límites, eh! ¡Hay límites en los insultos, eh! ¡Hay límites, por favor! ¿Qué pasó, amigo? ¡No, no lo vi! ¿Qué pasó? ¡No desapareció nada más! ¡No desapareció! ¡Cuatro proté tres! ¡Y así termino el primer día de Reto Latam! ¡Full proté cuatro! ¡Con un ítem único que no tiene nadie más que un par de compañeros míos! ¡Y no sé! ¡Rotísimo, amigo! ¡Rotísimo! El segundo día fue medio complicado Ya teníamos su vida de dificultad, lo cual me parece un poco pronto Más una dungeon y comida nueva Lo de la dificultad no lo digo por mí Lo digo más que todo porque... Por gente que todavía no tiene ni full diamante ¡Es el segundo día! ¿Qué más, poys? Moví acá un par de cosas Acá están las armaduras Acá todavía no termino de mover todas las cosas arriba Una vacaciña, boludo ¡Uh! Me dejaron un pito ¿Ese es a para cuatro mesazos? Pede, ¿te enteraste que nerfearon al aldeano? ¿A cuál? ¿Al... Al... Al que te vende... ¿La pija? ¿Las armaduras? Ni idea Ni idea, pero por suerte compré un kit mazo Eh, ahora voy a revisar Si recién entro al sever Ese mismo día me había llegado la data de un tradeo rotísimo Una esmeralda por uno de hielo en Argentina ¿Qué? ¿Qué? Sí, en Argentina había un aldeano que te comprueba uno de hielo por una esmeralda Hablame de trados mal hechos ¡Che! ¿Cómo? ¿Cómo que venden... Se vende barato el hielo, boludo? ¿Cómo que se vende barato el hielo? Uno de hielo por una esmeralda Tenemos tres stacks de bloques de esmeralda Amigo Vieron que le pararon las armaduras y sacaron el mending también Eh, sí Así arrancamos el día, señores y señoras Yendo inmediatamente a Argentina a lavar plata Y sí, eso que ven ahí es Argentina Bariloche Argentina es pura nieve, amigo No Me fui pisteando con un barco como un dios por la costa argentina Y finalmente llegué al pueblo Los chicos ya se habían hecho Hicieron su economía y pa' casa Y los rumores eran ciertos Calate estos tradeos, papá Pero mirá lo que está Esa economía, papá Como yo sabía que lo iban a arreglar porque esto es un exploit Hice una inversión Compré name tags a 15 esmeraldas Para después venderlas a 29 Oye, conter, acaban de sacar al pinche aldeano Neta Neta, güey, neta Si lo sacaron Si, si hay un puto alguien acá poniendo nieve y sacando aldeanos Quedaba volver a casa y revender esas etiquetas Pero los chicos habían descubierto otro pueblo en medio de la jungla de Brasil Parece que cada bioma tiene su propio pueblo Llegué y también estaba lleno de aldeanos bogeados que se pueden explotear Pero lo importante es que estaba Eduardo Que vendía herramientas bastante copadas Así que ya me había hecho un inventario bastante copado con herramientas piolas Y muchas botellas de experiencia que compré por aldeanos que estaban por ahí Empecé a delimitar las murallas de mi base Y hizo una especie de praxis de aborto No pregunten ¿Quién pidió un aborto? ¿Quién quiere un aborto? ¿Una espada por el orto? ¿Pero, pero, pero es legal aquí? A ver Joder, dame la mano, dame la mano No quiero No quiero No quiero Todo venía re peor hasta que anunciaron la primera dungeon del summer Que quedaba en la loma del orto Así que me pegué el viaje en barco en mi vida Y llegué Lo que parecía ser Una escuela I got feeling Ok, vamos a lutear, ¿no? Luteamos rapiño Era la primera dungeon y parece que estaba mal hecha Porque las protecciones no nos dejaban romper los spawners Había bichos infinitos Tuturu tutututututututu Aquí, aquí, aquí Quizás los generos Siga, siga, siga ¡Uuuh! Vamos a guardarlo, ¿eh? Atrás, atrás, atrás ¡Uuuh! Sacan rica vida Cuidado, cuidado, cuidado Che, el Gerobrine me hace pija, boludo ¡No! Uf Pome, culiao ¿Qué onda el Gerobrine, boludo? Te pijea el Gerobrine ¿Qué onda el Gerobrine? Nos habían dicho que iban a haber nuevos mobs Pero no nos habían dicho que iban a hacer esos mobs Chupa Chupa ahí Ok Te saca un montón de vida Igual full prote 4, ¿no? Voy full prote 4, amigo Y te pijea Boludo ¿Qué onda los Gerobrine? Te hacen moronga Otro horrible problema que tuve Es que estaba hablando y no se me escuchaba Porque por alguna razón no me detectaba la voz Después había otro mob que estaba rotísimo Que era el Brian Que no te robaba las cosas cuando te golpeaba Te robaba las cosas a la distancia Entonces podías estar corriendo Y te dejaba desnudo ¡Eh! ¡Me robó la espada! ¡Eh! ¡Me está robando cosas! ¡WTF! ¡Hijo de puta! No, amigo Necesito recuperar mi armadura Che, es re arriesgado Aparte no me pegó en ningún momento ¡No puedo porque me choraron el pico! Yo como imbécil lo único que tenía lo tiré No te la puedo creer Amigo, no entiendo cómo te roban Al final habilitaron la construcción y destrucción en el lugar Ya podíamos romper spawnas Pero, ¿cuál era la gracia? Ya me habían robado todo No tenían ni siquiera pico para hacerlo Todo el laburo que hice en los anteriores días Lo perdí Así que en una desesperación Intenté rascar todo lo que podía ¡Mira! ¡No se había! ¡Corre el tridente! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay un montón de cosas? No hay nada No, no, no Hay tridentes y manzanas de noche Ahí encontré el tridente yo Y manzanas de noche, sí Amigos, ¿cuántas manzanas de noche? ¡Mambe! Me voy a morir ¡No, me morí! ¡No lo puedo creer! Así es, gente Este fue mi final En Reto Latam El final de Farfadox el beta tester Dos días duré nomás Pero bueno, nunca olvidaremos las risas y los bugs que descubrimos Pero bueno, hasta acá llega el video ¡Nah, mentira! La semana que viene el lunes hay un coliseo para resucitar Nos van a mandar todos ahí a pelear contra andás a ver qué Y el que sale ganador resucita Así que tuve que esperar la semana que viene ¡Nah, mentira! Esto es Latinoamérica, pa Resulta que al final del evento había shulkers con bitcoins Que parece que tienen un gran valor Entonces mis amigos agarraron un montón de bitcoins Afanaron la mitad de la shulker Y pagaron mi resurrección Los dioses de Rito Latam son más corruptos que los presidentes, boludo Volvió el gordo Volvió el mesías Estoy vivo, gente Soy como Jesús Reviví al tercer día Me revivieron, boludo Me revivieron Pagaron una millonada de guita Para revivirme Así que agradecido con los pibes Pongan el meme de Harry De esos son tus amigos Mis mejores amigos Y nada, acá estoy picando carbón, boludo Y sí, después de esa resurrección Tenía que buscar suficiente dinero Como para ponerme OP de nuevo Y eso Porque había perdido un montón de cosas En esa dungeon Así que La minería de carbón Era la mejor opción que existía Por lo menos hasta el momento Ya con bastante carbón picado Me dirigí directamente A un nuevo mercado negro Que habían puesto en el spa O en el aeropuerto ¿Brasileiro? Y dije ¿Qué más, boys? ¿Qué hace, posé, caralho? Filota Joda Quiero comida, comida En este mercado había un aldeano Que hacía varios comercios Justo uno que me comerciaba carbón Buenísimo Así como también Le podías comprar bitcoin Pero estaba caro Mira, mira, hermano Yo no puedo comer piedra Mira, hermano Mira, hermano Mira, mira, mira Chica, chica, chica A ver Scoote, scote Presume Presuma, presuma Abra Abra, mire Ah, perro Alguien se fue al volcán ¿Sabés que acaban de sacar Todo el carbón del volcán? Sí Como acaban de escuchar Al parecer Justo cuando estaba volviendo Del volcán a la tienda Fue un administrador Y sacó todo el carbón del volcán O al menos la mayoría Solo quedaron un par de parches de carbón Así que Nuestra estrategia de hacer plata Quedó bastante nerfeada En el mercado negro También añadieron La comida latina Que era la única forma De regenerar vida Además, estas comidas También te dan algún efectito Que otro Tenés La arepa venezolana Creo que te da fuerza El taco te da resistencia El café colombiano Te da visión nocturna El mate Te da velocidad 3 La empanada Y el resto de comidas Creo que son bastante malas La mejor comida Para la supervivencia Eran los tacos Porque te daban Resistencia 5 Lo cual te hace inmortal Por 10 segundos ¿Preferencias dónde? También había un nuevo ítem Que era un maletín Que era como un mini shulker Muy chiquito Que se podía abrir en la mano Me fundí toda la guita en bitcoins Espero que sea una buena inversión Y me quedé sin diamantes Por ahora los bitcoins Se pueden usar para comprar Algunos ítems especiales Como una poción de raid Una poción de waterdrop Aldeanos Un arco Protección La meleta Y una cabeza para revivir jugadores Si tuviese un tótem Me hago un waterdrop Probaría hacer un waterdrop Pero me da miedo Las botas Las botas no valen mucho la pena La verdad A ver Tienen protección 6 Me voy a comprar Por las dudas Ya justo cuando me estaba por ir Viene un administrador Hablando del volcán No estoy revisando el mercado Porque se nos está desbalanceando La economía Por culpa de los chinos Tuvimos que hacer unos tratos Con los chinos Para que hayan zonas Que se puedan tomar Y otras que no Pero básicamente Logramos lidiar con ellos Para que se pudiese Seguir haciendo comercio En ese lugar Te lo traduzco en criollo Básicamente dijeron Que nerfearon el lugar Y es algo que yo mismo Con mis propios ojos Quería chequearlo Así que fui Eh miren la limucasa Fui hasta el volcán De nuevo Llegué y estaba Re nerfeado Pero todavía Seguía siendo rentable Había parches de carbón Que estaba bastante bien Además El precio del mercado No había cambiado Si seguía siendo Un negocio rentable Pero volver al mercado Era un dolor de huevos Pero no importa Acá empezaba El imperio del dinero El negocio iba excelente Y me estaba llenando Y me estaba llenando Pero nada Esto hubiese sido posible Si yo no hubiese creado Algo El cual yo bautizo El túnel Que si Es un túnel Que estoy picando Durante mucho tiempo WTF En el día 4 Abrieron mi casa La apertura del nether Venía con dungeon Así que iba a haber Recompensa rica Agua ¿Para qué vamos a llevar agua al nether? No sé Lo voy a llevar por las dudas ¿Qué onda? Darkin Voy a llevar Muchos totos Quédense tranquilos Voy a llevar camas También Tranca pa Vamos a agarrar hierro Vamos a llevar hierro También Ahí está Me voy a hacer las tijeras Y vamos a agarrar lana Vamos a tratar de agarrar No sé Dos stacks de lana Resistencia al fuego El chabón quería llegar Resistencia al fuego No estaba abierto Ni el nether ¿Cómo sacaba pociones? ¡Contar! ¡Contar! ¡Farfa! Tengo a los mejores putos Aliando del mundo ¿A dónde? O sea Tengo cuatro nada más Pero los cuatro son una joyeta Protección 4-20 esmeraldas Mending a 12 Breaking a 17 Whatafaga Y re barata la eficiencia Lo bueno de estar en grupo Es que si teníamos dinero En una caja fuerte Le podíamos dar permiso A un amigo Y ese amigo Una vez que yo esté muerto Agarra mi propia plata Y me puede revivir con eso Barra PSA Te di permiso Que se yo Capaz No sé Supongamos que Me muero Y resulta que yo tengo bitcoins acá Y me podés revivir con esos bitcoins Entonces venís y me revís con esos bitcoins Ah, sí, no ¿Tú crees que alguien de nosotros muera hoy? No creo No sé Oh, no ¡Una maleta! ¡Una maleta! ¡Maleta screamer! ¡Aaah! La Dungeon era algo que se tenía que cruzar con Strider por lava Lo cual me venía bien Lo cual me venía bien Porque era divertido Y aparte venía calentito de un evento de Amilker en LittleCraft 3 Pero bueno Así salió esto Vamos, 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 vamos Uy, está lleno de bichos Está lleno de bichos La puta madre ¿Qué onda? Soy un jefe de killer, boludo No avanza, amigo Se recansó De lejos, de lejos, de lejos, de lejos, de lejos El lugar estaba lleno de bichos No querían chorar hasta las zapatillas Pero de igual forma no eran tanta amenaza Porque los habían nerfeado bastante Cuidado con los Brian, ¿eh? Los Brian ahí te cogen Llegamos a un lugar que habían dos cápsulas gigantes Que tenía demasiada pinta de boss fight Y como yo lo había previsto Había una pelea contra un jefe O mejor dicho, contra dos Que eran dragones mágicos Chupa, chupa ahí Tu fueguita no me hace nada, imbécil Igual el dragón no dropeó nada de loot Habíamos matado al primer dragón y se venía al segundo ¿Qué era? Básicamente lo mismo Si no entienden lo que está pasando Es que habían liberado el loot Pero no podíamos alcanzarlo Y un par de jugadores Lo habían buggeado para robarse todo ¡Está? ¿Está todo vacío? ¡No hay nada! ¡Está bueno! ¡Ya se venía! ¡Sí! ¡Mete! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Se muere! ¡Se muere! ¿Dónde estás? ¿Se murió? ¡Losgos se murió! ¡Hemos matado a los dragones! ¡Hemos matado a los dragones! ¡Ah! Yadoune, culo roto Mirá la guita que te robaste Sos francés, no español, hermano Y como ese día nos habían habilitado el nether El resto del tiempo me la pasé consiguiendo Pociones y netherite Ya tenemos nether wart Bobby no tiene ni la paga encantada, boludo Se nos va Se nos va Aquí, aquí, reto, reto hardcore ultra epic Se puede, se puede Tengo un gusto esta serie contigo Día 6 Hoy a ver el nether y con eso viene una dungeon bastante epic Tengo que decir, la verdad Pero antes de ir al evento avancé bastante en la base Delimité donde va a quedar todo Me hice un beacon de esmeralda Y también conseguí una nueva armadura Que es muy fea Cero, cero, dice que vayamos Escuchate esto Como que el dios Akim del pvp No trae el spa diamante encantada Chau chicos, nos vemos Nos vemos Si, me había ido al rechoto Para el que no sabe que acaba de pasar Me acabo de tomar la poción de waterdrop Así que si Este era el efecto que hacía Muy bien Hola Eh, pociones, reunión de pociones Salud, un farfa Agarra, counter Eh, Joan, agarra Uy, de Gilda Fumate este Habíamos llegado al lugar donde estaba el portal Era una dungeon bastante complicada Lleno de Herobrines Y los Herobrines particularmente Hacen un sonido bastante Así que mutí el juego directamente Se escuchan las voces Ceci, Ceci, corre Si, el lugar era un CTM Estaba lleno de spawners Y había que tirar de las palancas Para que se rompan Con un pico y una pala La dungeon iba por pisos Y cada vez que bajamos un piso Abajo estaba lleno de bichos Recordemos que no son Moff Vanilla Tienen el daño aumentado un montón O sea, un Ravager te distaquilea Y un Magma Cube también Chicos Me voy yo, voy yo, voy yo Va, 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 va Dale, dale, boludo Me pego, me pego, me pego Yo iría Pero están los Brian, boludo Me pego en los Brian Yo si no me remandaría Si no fuese por los Brian Hay un cartel que repara todo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay cartel que repara todo? Ay, es verdad Me gusta romper este cartel ¿Qué onda? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bájate, Eric, tus 10 años Eric, 10 años Vamos, 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 vamos Pelea, pelea Chupa, chupa, chupa Vamos, vamos Anda muy lagueado, amigo Anda muy mal de FPS Escuchen Alguien le robó un Brian Quiero saber si los Brian roban Alguien le roban Roban poco Ok Ok Me mando Alguien tiene mate Alguien tiene mate Alguien tiene un mate Aguas con el Rino Aguas con el Rino Aguas con el Rino No podíamos avanzar Nadie podía bajar Pero yo sabiendo que los Brian no te robaban más a distancia Me animé Y me mandé a la locura No esede nhất Ésta스트 12-13-23-23-25-25-25-25-25-25-27-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-2525-2520-25-2525-24-25-2525-25-28-2525-2525-2525-3525-25-2525-2525-3025-2525-25-2525-2525-2525-887-295-2525-2525-2525-2525-2525-2525-2525-25-這麼前 kami salí vivo de eso matamos todos los bichos y yo terminé con la armadura hecha mierda por suerte me regalaron otra pero de nuevo el mismo problema nadie se animaba a bajar así que el gordo gamer tenía que arriesgarse de nuevo yo me puedo mandar de nuevo si quieren ya está estaba abajo rompiendo todos los spawners pero había un nuevo mob que no vi antes una bruja que te tiraba muchos de bufos estoy cegado ayuda ahhh me voy a morir ay la puta madre loco ya esta ya esta casi 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 la puta madre se me rompio el casco ya se pero me falta el casco nadie tiene un casco extra o no se me esta a punto de romper la armadura por pelear luego de eso continuamos el evento con normalidad un par murieron yo casi también me muero llegamos hasta el end había dungeon era diferente matamos al dragón y cuando lo matamos se desbloquearon unas estructuras que tenían elitras había varios barcos con elitras para llegar a ellos había que subir una enorme torre que estaba llena de bichos pero hice una jugada maestra de 200 eq que voy a dejar que ustedes la vean nomas si no entiendo que esta pasando me tomé una pocion de water drop con efecto slow falling osea que no tengo que hacer ningún water drop tiro enderpearl para llegar mas rapido pumba aterrizo y bueno después entro el barco si sabes que soy el guardo de buches como la mierda sabes que lo sabes como la mierda sabes que soy el guardo de buches oh tenia que llegar usted malditos trajes yo queria que elitras llegue esta jajajajaja a ver podria ser un desgraciado entrar aca y robarme estas miau 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 se robo todo oi 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 pasa pe pasa 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 pe gracias amigo despues queria agarrar coro fit y me di cuenta de algo los enderman tenian activado el agro todo el tiempo por que? nada que ver busque en city general naturalmente para agarrar shulkers y elitras me di cuenta de una cosa tenia tremendo negocio entre manos no todos habian agarrado elitras asi que podia venderlas a un precio bastante rico hola chicos a alguno le falta elitra pero mientras estaba empezando el imperio del dinero ah what the fuck ke esta pasando aca what the fuck casero elitra este premio es para reconocer tu valentia y tu coraje en la dimensio del end fuiste el jugador mas destacado de todos y por eso te nombramos el envp del evento del end atentamente alenv vamos muchas gracias pa En mi pie el evento, Eren Me vuelvo, lo Así es, gente Arriesgar el culo a veces tiene sus beneficios Siempre y cuando no te mueras Pero tenía que seguir con el imperio del dinero Toma, querido A vos te la dejo, guarda Y la estoy vendiendo, bro No, gracias En el día 7 no pasaron muchas cosas Fue literalmente el día obrero Este día fue construcción de la base Terminé murallas, hice granjas de aldeanos Pero lo más importante Me hice una granja de hierro De 4 módulos La rica Y eso hice todo el día prácticamente No quiero que olviden que esto es un hardcore Y se muere gente todo el tiempo, como ahora Es decir, no sé, gorda, ¿entendés? Y terminando el día me quedé AFK En un lugar de un bloque de altura con cadenas Del día 8 al día 12 fue todo un desastre No tuve tiempo para jugar Solo entré para asistir a eventos Lo cual no tendría que ni haber hecho No tengo registro ni grabaciones Solo el pop de counter Morí Dos veces Ambas de formas bastante extrañas La primera de una forma bastante rara en una dungeon Sin querer utilicé la habilidad de un arma que te teletransporta Ya lo probamos con farfa Me teletransportó al muere No era problema Comiendo tacos con resistencia 5 No iba a morir El tema es que en un momento Se me fueron todos los efectos Me digo raro ahí, no sé Pero olvidémoslo Porque reviví Y la segunda muerte también Literalmente Matamos a un jefe final Y spawnió 20 osos polares Que te mataban de un golpe Por más que esté full vida Pero bueno Me revivieron La plata lo hace todo Aunque revivir estaba saliendo bastante caro ya Lo único piola es que tuvimos un pvp Mano a mano contra Shadone ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿O no, pollo? Yo no tengo Entonces, ¿quién es el protagonista? ¿Ah, no? Ah, ok, perdón Farfadox ¡Demonios, Farfa! Farfa, te chinga a ti ¿Te chinga a ti o no? No Estamos en empate Uy, Shadone, ahí viene Farfa, viejo No, 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 no ¿Qué pasó? Hola, Farfo Se está marbeando, Farfa Dice que no trae nada, Shadone Que te gane 1v1 pvp, Farfa Dije que eramos en empate El Silver también lo dijo Pero Silver dice que es el protagonista en la serie Depende de la situación, estamos muy parejos Eso, es lo que dije ¡Ay, Shadone! ¡Ay, Shadone, te mandan! ¡Es cierto, Shadone! ¡Yo te quiero fíbre! ¡A la verga, perdón! ¿Sabes qué? No, 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 no ¡Oh, no, 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 no ¡Oh, Shadone, no, 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 no! ¡Está andando a la madre! ¡Está andando a la madre! ¡Chado, mándame un beso! ¡Mándame un beso, Shado! ¡No! ¡No! Fue un pvp bastante rápido Y la gente quería sangre Quería que ejecute a Shadone Pero no lo iba a hacer Estamos juntos en esto, bro La próxima pelea la haremos lado a lado Día 13 El día de la reivindicación Empezamos con armadura nueva Los tacos ahora te dan resistencia 4 en vez de 5 O sea, los nerfearon Hay un NPC que te da misiones con recompensas Como por ejemplo Cruzar la frontera mexicana Apenas empezamos el día Nos mandaron a una audunción extra Básicamente reciclar una mazmorra Que ya habíamos hecho Pero estaba buena igual A ver si puedo... ¡Tux! Ve, ve, ve primero, ve primero Y como siempre voy yo primero Pero esta vez estoy reivindicado, papá I'm going to destroy the spawner of ravagers ¿Listo? ¡Holy fucking shit! La puta madre ¡Que vaya el que se ría de los Herobrines! ¡Que vaya el que se ría de los Herobrines! ¡No hay una banda de spawners, amigo! ¡Rompan los spawners! ¡Ya sé que la vericia es buena! Digo, mala, no sé ¡Regresen retirada mejor, ¿no? ¡Farfas, paro, loco! ¡Yo no sé jugar! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Pipe, Pipe! ¡Eh! Bloques hacia arriba, bloques hacia arriba, Pipe Corre, corre, yo te protejo Bloques hacia arriba, ahí está Bien, bien, Pipe Superamos la mazmorra Y pude llevarme bastante plata después de todo El resto del día me la pasé haciendo raids Para conseguir totems Me trolearon con un recrawl in-game Hola, Farfa, te amo Me dedicas una canción XD Estoy pobre Y en el mercado negro habían puesto a la matista por cuatro esmeraldas Así que quedaba hacer dinero de forma exagerada Continué con la construcción de mi castillo fachero-fachirito Y me ofrecieron un NFT Aprecio de flor ¡Es el gol de Willyrex! Aprecio de flor Día 14 El día de los bifes Los admins organizaron un torneo de PvP en pareja Obviamente yo me fui con Shadone Había varios grupos que empezaron a pelear entre ellos Las peleas duraban poco Pero Shadone y yo no salíamos nunca ¿Contra quién nos van a poner? Resulta que fuimos la pelea final Y nos pusieron a pelear contra Havik y Daniboy Dos jugadores muy buenos de Minecraft Ahí está, sabía que nos iban a hacer pelear Era obvio, era obvio, boludo Yo tengo un totem No, hombre No, no Papá no tiene ninguno, ¿no? Yo tengo totem, yo tengo Yo también, yo también Es uno, es uno Es uno, es uno por la persona Vale Que hagan un tracón de atrás, ¿no? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos? Ojo, ojo A la verga, a la bestia, a la bestia, a la bestia Si, se me está laggeando, ¿no? Vamos a rauner, dale ¿Estás bien? Ok, va, ahora sí, ahora sí Tengo que robar un barco ¡Vamooos! ¡Se viene! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Oh, le tomó un diente de ese espazo, eh! No, va, 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 va Ya peleé, eh La madre ¡Eh, me tiró! Lo tomará, no fará No puedo entrar, no puedo entrar Bar, 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 no puedo entrar No puedo entrar, boludo No tengo bloques Arma, tú puedes La doble Eh, pero ni habla ni nada de esos vatos, dirá, no No hay mucha entrada No hay mucha entrada Tomá, tu casa Cagáate, Javi, cagáate, guacho Cagáate, Javi Amigo, me está re huarpeando el juego encima ¡Bien, Jadone! ¡Vamos! Me queda un... ¡Chupe! ¡Chupe! Me queda una gap Y me queda la gap Y el totem todavía La verdad fue un pp en duelos muy copado Y lo mejor es que al lado de Jadone A todo esto ¿Alguno se acuerda de Nimu? ¿Qué pasó con ella? Bueno, la última vez que entró ella Yo no estaba conectado Y convirtió mi maravillosa Virgo Cueva En una casita VTuber Me llenó las paredes de lana Hoy decidí retirar esas paredes Y no van a creer lo que pasó ¡Pero qué mierda! Amigo, ¿pero qué tiene una alarma conectada al Minecraft? Sí, sí Nimu se volvió a conectar ¿No me vas a decir a mí que rompés la casa? Yo estoy levantando los muros de este imperio Yo estoy acá construyendo y rompiéndome el lomo, loco Escuchame una cosa, hijo de pp ¿Qué le hiciste a la bucasita? La empaqueté, mirá ¡Mirá! ¡La revolución industrial y sus consecuencias! ¡No! ¡Me chupó! ¡Me chupó a tres huevos! ¿Qué le hicieron? ¡La revolución industrial y sus consecuencias! Che ¿Sabía que es más fácil de construir? ¿Qué pasó? Mira esto Cuestión que la porfiada quería que deje las paredes de lana ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Nomás si pego con mi tuber, por favor! ¡No quiero romper otro monitor! Día 15 Hoy teníamos una batalla bastante interesante Pero antes de ir a pelear había que ir a timbear Porque habían abierto un nuevo casino en el server Vas a comprar por un bitcoin Un girasol, está perfecto No es como comprar una ficha El del caballo es apostar por un caballo Tienes que poner una ficha Seleccionar al caballo y darle a la palanca Pon todas y apuesta al caballo latino Al café ¡Vamos, vamos! Al negro, ok, va Mierda, no metí todas No metí todas Da igual Va a ganar No, no creo que gane Están en medio Creo que va a ganar el de oro No estoy lieto, pero me estoy imaginando WTF, no el de hierro Ok, ahora se ha puesto todo Todo al latino Al latino Va Vale, lo acabo de bugear Creo que lo acabo de bugear durísimo Creo que aposté 5 y me devolvió a los 5 Otra vez más apostaste La puta madre ganó el diamante El de la escalera ¿Qué es el de la escalera? El de la escalera es como en las minas, ¿no? Tipo acá Muy bien, pasé ¿Y cómo retiro? ¿Cómo elijo cuando retirarlo? Sí, sí Pero pará Ahora me gustaría retirarlo Acá Muy bien Ya está ¿Cómo lo retiro? Ya estoy conforme con esto A concha de tu madre Después de haber perdido toda la plata en el casino Por fin fuimos a la Dungeon A buscar la Tormenta Weaver Dale, pongan la Soul Sun Pongan la Soul Sun a los costados No, no, así no No, ¿cómo que en la parte de abajo? Te estoy diciendo Que es a los costados del command block Ahí va, así Ahora las 3, cabeza arriba Sí Las 3, cabeza arriba Chuvia, chuvia taco Chuvia taco No te aleje el culero No te aleje el alberga wey Chupe Ah, bueno Me rompió todo No lo veo Ah, está What the fuck Ahora sí Ahora sí lo veo Anda relajado, amigo Anda, repreme esto Me lo está chupando Sentate, vandal Sentate Tenés que sentarte, vandal Kaki, sentate 3, siéntense, boludo No llega mi flecha Estoy muy leagueado Después de cagar a piña al Weaver Storm Teníamos 15 minutos Para escapar O si no Estaríamos muertos todos Tenemos que saber 15 minutos Ok, quiero romper el spawner Pero no me animo todavía A ver, va A mí va a haber un montón De climbers voladores What the fuck Huevo, 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 huevo Come, chuvia, chuvia Ay, ay, ay Que apuntado A ver, se la va y no A ver, se la va y no A ver, se la va y no A ver No 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 Se murió sin mercado Boludo The rise and fall of VTubers Ay, no pude Vanca, vanca, vanca De a poco lograba Despejar la zona Y romper varios spawners Acuérdense Que estamos hablando De mobs Que les incrementaron Toda la resistencia Y el daño La mayoría Te instaquilea De dos o tres golpes El problema es que Se nos acabó el tiempo Ok, a mí me rompió Los spawners Uy, 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 uy Ay, me robó La enderpearl La puta madre ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué viene acá? ¡No! ¡Ya duele! ¡Tengo que escapar! ¡No! Dale, cargate Enderpearl de mierda ¿Qué pasó con mi enderpearl? Ah, no, fue un quilombo Murió Yadune pero lo revivimos Fue un buen evento Dentro de todo Si no fuese por el lag En el día 19 Estábamos bastante jodidos Nos teníamos que enfrentar El mismísimo Quetzalcóatl El dios de la vida y la muerte Que tenía aspecto De serpiente emplumada Apenas empezamos el día Nos transportaron Directamente a la dungeon O bueno Al menos por mi parte Estaba medio cagado Porque había una armadura nueva Que no logré obtener Le daba corazones Armadura extra Estaba bastante buena A ver boludo Me voy a equipar cosas Es que no entro No entro así un montón Al reto latán boludo ¿Cómo andan gente? Vamos a dejar que se caigan un ratito a palo Oh, ¿qué va a pasar acá boludo? Che, Shadune No tendrás la otra armadura por ahí, ¿no? ¿El de Archef tampoco? Uy, uy, ok Ok, vamos pa Uh, hay un re laberinto Uy, amigo Amigo, están re duro los Shaboukas de mierda Chabos, chabos, chabos Chabos, chabos Es el chabos Chabos es el chabos Tuca ¿Sabes dónde hay algún cartel para reparar? Porque estoy hecho mierda Eh, alguien hijo ¿Qué pasa? ¡Ueh! ¿Cómo? ¡Nemiseche! ¡No, me caí! Ok, tengo un plan Para escapar de acá Uh, uh Uh Uh, 2-0 coins Espera, agárramelo, judío Ok, tengo un plan para escapar de acá Tranquilos, no desesperen Tranquilidad ¡Uah! Espero que esto funcionara ¡Uh! ¡25 mil y culpa! Eso fue intenso Eso fue tan cerrado Ahora solo tengo que volver Estuvo intensita la cosa No estoy a mentir, pa Bloque de netherite Debería escapar, ¿no? Porque está muy jodido, la verdad Voy Vamos, ya una ¡Nosotros podemos! 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 ¡Nosotros! 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 Yo te ayudo Le pegamos, le pegamos Hola, mierda Mierda Vamoooos Vamoooos Si, retrocedan, retrocedan Retrocede, Estri, retrocede Atorcheros, atorcheros Atorcheros ¿Veis a alguien que se encierra entre las arañas con un negro? Jajaja ¿Qué hacías ahí, Ladone? Estaría para romper las herederas también, ¿no? Uy, como sacan esos gordos ¿Y la puerta que la rompemos? Ya estábamos en la entrada del jefe final Y algo que me agarró por sorpresa Es que nos iban a dar 15 totems de resurrecciones taqueados Tan difícil podía ser Yo no quiero totems ¿Tontes taqueados? ¿Cómo es eso? 15 totems taqueados Nos dieron 16 totems Y como otros no pudieron agarrarlos Nos dieron otros 15 ¡Prepárense para la muerte! Y así es como le pudimos ver la cara Al mismísimo conche su madre Tenía pinta de que nos iba a romper el culo Y un poco que sí Apenas empezó la pelea No entendí un choto Miren ustedes Lo hacemos mierda, Saune ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡¿Por qué?! ¡No vanas, no vanas! ¡Ah! Amigo, me usó como 7 totems What the fuck Me usó 8 8 totems en un segundo ¿Cómo hacés para morir 8 veces en un segundo? Resulta que ese aliento venenoso que tira Mejor dicho, un rayo de la muerte Se lo tira a un solo jugador Y si te toca, te mata varias veces Y yo tengo la desgracia que las primeras veces que tira el rayo Me agarra a mí Amigo, te destroza la vida Yo sé los 15 primeros totems Ay, es verdad ¡Me rompieron el casco! Ok, ahora entiendo Si lo toco, si toco el coso verde Me estaquila El aliento lo tira dos veces WTF, Bobby, no había muerto ya Ahí va Ahí va, ahí va Ok, ok, ok Pero para un toque Para un toque con los truenos ¿Qué es eso? Zeus, pelotudo Amigo, no tengo armadura Tengo un casco de obrero, boludo Pensá que tengo un casco de obrero Amigo, es imposible matar a este bicho Cuidado con el aliento, Conte Cuidado con el aliento, corre, Conte Corre, Lento No quiero matar gente, boludo Perdón, boludo, tenía que correr No, ya doblé La concha de la lora No, dale No puede ser, amigo La concha de la lora Al final, todos terminamos muriendo No pudimos contra el poder de Quetzalcóatl Yo ni siquiera estaba con mi poder al máximo No tenía ni la mejor arma Ni la mejor armadura del server Que es bastante diferencia Pero pronto, tendremos una revancha Día 20 Sí, día 20 Esto continúa Al siguiente día nos despertamos todos en el Valle de la Muerte Un lugar gris e inhóspito Jugamos unas escondidas Nada más que esto era una cacería que otra cosa Si no nos escondíamos, no podíamos escapar Nos empezaron a buscar una especie de guardianes de la muerte Y teníamos que escondernos y escapar de ellos Y en el transcurso del tiempo Murieron muchas personas ¡Porfe! ¿Contor, no te habías muerto? Fue todo una imaginación Luego de escapar, llegamos a las ruinas de la vida Teníamos que cruzar las ruinas mediante un parkour Luego de eso, encontré una llave para encender un portal Y volver a la vida Sí, el día 22 Iba a ser el día donde todo iba a cambiar Pero todavía no llegamos a eso Empezamos el día analizando el mercado Precio de la Dogecoin Un stack y 22 bitcoins igual una Dogecoin Dios, qué caro Un bitcoin te sale un bloque de netherite Y el bloque de netherite te sale dos stacks de bloques de emeralda Y un bloque de amatistas medio stack de bloques de emeraldas Pero no soy ningún boludo En el server a veces había ofertas Y yo compré barato la Dogecoin Tengo un stack y medio Y salió esta armadura que va a ser la mejor armadura que tiene el server hasta el final Así que nos vamos a fundir toda la plata en la mejor armadura del server Miren, mi recorrido hasta ahora fue complicado Quedan 5 días Estamos en la recta final Estoy en la recta final Es hora de ponerse las pilas Hora de ser un verdadero gordo gamer ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Farfa! ¡Hombre, el farfador! ¡El ratero número 3! ¿Por qué ratero? ¡El ratero número 3! ¡Hombre, el ratero número 3! ¡Tú lo sabes muy bien, Farfa! ¡Hombre, el ratero número 3! ¡Faltaban solo unos minutos para el evento final! ¡Nos dieron stacks de totens a todos! ¡Y yo estaba ejecutando el plan maestro! ¡Conter! ¡Observa el poder! ¡What the fuck, man! ¡600 corazones! ¡Acá tengo la poción! ¡Mira como aumentó! ¡Oh! ¡¿Pero qué poción es esa?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cálate! ¡Está conter! ¡Voy a aumentar mi poder! ¡A ver, a ver! ¡Que llegue a mil! ¡Que llegue a mil! ¡Ja, ja, 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 ja! La teca estaba en que yo tenía un bug para que los corazones de absorción se mantengan aún así sin tener el efecto. ¡Corre, corre! ¡Ey! ¿Qué pasó? Los admins intentaron nerfearme de todas las formas. Cerraron hasta el server. No les bastaba con darme efectos negativos ni tampoco con sacármelos todos. ¡Ya no se puede parar admins! Solamente me están dando más poder. ¡Dígame cómo la paga! ¿Qué? ¡Este es... ¡Este es mi poder base ahora admins! ¡Mirra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me están sacando los efectos! ¡Pero puesto! ¡Me pusieron veneno! ¡Me pusieron veneno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡GANDEEE! ¡No me vas a poder bajar los corazones! ¡GANDEEE! 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 Me encanta como Farfa se niega al... al derf... ¿Sabes? O sea... ¡No! Es que... ¡Mirá! Me limpiaron todos los efectos pero ¿sabes qué? ¡Como de nuevo! ¡NO! ¡OH SHIT! ¡OH SHIT! ¡Ah! ¡No veo un choto, boludo! Holy shit No, me lo estoy bajando No Me pusieron slownes Hijo de puta No, mi armadura, what the fuck No Oh, oh, oh Le acabo de cagar duro Shit No, me están nerfeando los admins La puta madre No, mi armadura Me nerfearon No 40, ya tiene 40 Me pusieron slownes infinitos No me podía mover Me mandaron con el que sacó al de mierda Me tiró el rayo ese y me rompió toda la armadura Ok, todos a comprar Todos a comprar mil armaduras Me lo robaron, Carmine Todo Logré recuperar la armadura Y nos tepearon a la dungeon final Ahora sí Hola Destruy todo, bro Destruy todo Destruy todo lo que quieres Estruy todo lo que has hecho ¡Woo! ¡Mierda! ¿Qué carajos? Estábamos en la brecha final En la sala de que está el coalt Pero el hijo de Remil había hecho algo Revivió a todos los jefes que habíamos derrotado anteriormente Así que no solo teníamos que matarlo a él Sino a todos los demás enemigos que habíamos matado antes Y la verdad Los hicimos mierda Bueno, ahora sí Con ustedes La batalla final Ahora Es ahora o nunca Voy No sé dónde está, boludo ¡Contradale, contradale! ¡Uy! ¡Mirá la vida que le bajé! No, es que me ha dicho la mierda No lo veo Ok, se me acabó Ay, amigo Le está bajando una banda de vida Cuando le estaba pegando Ah, bueno Ok, me tendría que haber guardado el... ¡Van a ver! ¡Nos vemos aquí! Después de haberle bajado aproximadamente la mitad de la vida El hijo de Remil empezó a curarse Así de la nada Se regeneró casi toda la vida Y teníamos que seguir pegándole a muerte Uy, la vida que lo saca ¡Le voy a hacer miedo al hijo de puto! Ya habíamos matado a Katsak Kowal Solo quedaban los minions Y un pequeño miniboss ¡Ya está! Podíamos escapar de Latinoamérica Teníamos todos los componentes para armar el avión Y tomarnos el remil palo, amigo ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Avión construido! ¡Costó! Todos a bordo Estamos a punto de despegar ¿Qué haces? ¡Es super, señor! ¡Es super, señor! ¡Es super, señor! ¡Vanta, vanta, vanta! ¡Claro, claro! Ventana para elevar Ahí como será, amigo ¿Dónde está el VIP? ¿Dónde está el VIP? ¡Eh! ¡Aquí está! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡Tienes una buena mano, eh! ¿Aquí? Y bueno, gente Acá estoy sentado en el avión Junto con Shadone Ya estábamos por despegar Nos despedimos todos Y a viajar para Europa Supongo, ¿no? Vamos a ir a la casa a Shadone Y le vamos a detonar el baño Con un buen cago Por fin, boludo Me parece un tanque de golpe ¡No! ¡Panda! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No entraste! ¡Le ha pasado! ¡Le ha pasado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un puto trueno de mierda! ¿Para mí que es un pájaro, eh? Estamos yendo de Ucrania ¡Eso! Le rompé de casa, boludo Lo vamos a ir a ver a Rubik 14 horas sentados Para ir a visitar A un francés de mierda 12 Europa, vamos ¡No! ¡No! ¡A la concha de tu madre! Bueno, camaradas Este es el fin de Reto Latam Espero que les haya gustado Este largometraje Fue una serie que estuvo buena A pesar de muchos errores que tenía Se le perdonaba Pronto voy a escapar de Latam ¡Lo prometo! Pero mientras tanto Estaremos a la espera De otra serie de Hardcore Ya sé que es un poquito tarde Pero si te comiste ya todo el video Y llegaste al final Creo que mínimo Tendrías que suscribirte, ¿no? ¡Dive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!